En Celaya, trabajamos por ti. Estamos reforzando nuestra seguridad y vigilancia. Hemos disminuido los delitos de robo en un 23% y no bajaremos la guardia, porque la tranquilidad de tu familia es lo más importante. Hoy, más empresas invierten en Celaya, como Horizontech, la primera compañía mexicana dedicada a la fabricación de aeronaves. Celaya, es grande por ti. Gobierno Municipal.